Hala, ha durado poco. Bienvenidos conejeros y conejeras y a los que aún no seáis conejeros o conejeras también, un saludo muy grande y bienvenidos a nuestro canal. ¿No quieres un beso mío, eh? Como sabéis, bueno, no sé si os acordaréis, pero si veis mi primer unboxing, que bueno, no son muchos vídeos más atrás, veréis que la primera vez que hice un vídeo lo hice aquí también y fue también un unboxing y fue el primer vídeo de todos y nada, quería que después de un año pues volviésemos a hacer pues como un reset. Lo mismo, solo que con la coco enorme, bueno, enorme tampoco, pero más grande y que vieseis nuevas cosas que hemos comprado. Así que os voy a enseñar, no es gran cosa porque la verdad que coco pues ahora mismo tiene más o menos de todo y era solo para darle caprichitos y lleno que era lo más importante que me faltaba. Así que nada, ahora os voy a enseñar lo que he comprado. Lo primero es que en la caja que ya que visteis que iba encima, venía este juego, que es un juego pues para saltar. Este es el nivel 1 de saltos. Y la verdad que me encanta hacerle saltar en esto, ya lo veréis en un vídeo, en este no creo que lo ponga, pero la verdad es que me encanta verla saltar y cuando se pega hostias es que es tonta porque se queda en el impulso de saltar pero no lo hace y entonces se come la valla. Pero bueno, pensad que son de plástico y a la mínima se caen. A lo mejor la ha rozado, ni siquiera la ha tocado ni se ha apoyado y ya se ha caído. Es para que no se hagan daño y la verdad es que me ha encantado esto, sé que ya le he estrenado porque tenía muchísimas ganas y nada, a Coco le encanta también. Seguimos, a ver... He comprado este gorrito para Coco que se come la flor y nada, más que nada era para hacerle muchas fotos para el Instagram porque seguro que sale super mona, aunque lo difícil va a ser que se deje poner el gorro, pero bueno, esperemos que sí. Luego si lo consigo os enseño una foto. A ver... Bueno, por aquí tenemos este heno. Lo he visto mucho por el Instagram de vosotros y nada, era para probarlo porque decíais que estaba super bueno, que le poníais dos tipos de heno y que siempre elegían este y la verdad que para ver que le parecía a Coco, pero mira, ya se está volviendo loca. No sé si la veréis, espero que sí. Pero bueno, que se está volviendo loca ya, nada más olerlo. Y no sé, como pone 100% biológico y todo eso, pues... Bueno, no sé si se llama biológico o algo así. Bueno, no tengo ni idea, pero vi en el Instagram que estaba gustando mucho y pues lo decidí comprar. A ver, seguimos. Estos son... No sé si se llaman chuches, snacks... No sé, para mí son chuches. Casi todo lo que compro le llamo chuches. Son de fresas que viene un Instagram, que os lo dejaré por aquí, el Instagram que os estoy diciendo, que lo hacía ella misma a mano, cortaba las fresas, las metía en el horno... Pero bueno, a mí no me quedan para nada bien y bueno, prefiero comprarlas, que así la Coco se las puede comer, de verdad. Y nada, a ver qué le parecen. Seguro que le encantan también. Luego también decidí comprar estas hierbas, que son de rúcula y tomate, a ver qué le parecen. Y yo creo que sí que le van a gustar. ¡Ay, que me muerde! Estas hojas, que son alcachofa, porque vi que la alcachofa, pues... Cuando hice aquella ensalada de un año, cuando la Coco era su cumple y hice aquella ensalada, pues vi que la alcachofa se le puede dar una vez al mes como mucho y aparte la otra mitad que no le das se queda súper fea y bueno, que ya no se la pude dar. Entonces pensé, bueno, pues si compro hierbas de alcachofa, pues al menos seguro que no se ponen malas dentro de un mes. Y nada, era por probar, a ver. Porque estas cosas casi... Casi la verdad que no hemos probado nada. Se está poniendo súper nerviosa solo porque quiere probar todo. A ver qué más. ¡Ah! Esta pelota, que se supone que tiene pelotas, la Coco ya, pero siempre las pierde, las deja por ahí y claro yo, como la veo detrás de ella, pues no sé dónde la he dejado. O a veces incluso ni les hace caso, pero bueno, por probar a ver qué tal, para que no la vea tan chofe, porque últimamente la veo muy chofe. Pero mira, a este sí que le gusta, por lo que estoy viendo. No sé si lo veis. Está triunfando hasta la pelota, que la verdad que no suele triunfar. Luego, ¡ah! Y un regalo. Un regalo que nos ha hecho la pradera, que ya veremos a ver cómo están. Seguramente me encantarán también. Son de mazana. A ver qué más. Este es el pienso que siempre utiliza la Coco, que la verdad es el que más me gusta de todos los que he probado. A ver, que no he probado muchos. Pero este la verdad que me gustó y me quedé con este. ¡Joder, cómo pisa! Porque es sin cereales y la verdad que no vi que llevase nada fuera de lo normal. Me lo suelo mirar mucho y la verdad que este me encanta. Sé que hay muchas marcas más que también las quiero probar. Pero bueno, esperemos que esta siga yendo bien. Lo malo de este pienso es que se deshace y deja mucho polvillo por donde se lo pongas. A veces se lo pongo en el plato, pero ella lo coge, se lo lleva y me deja todo el suelo lleno de polvo. Pero por lo demás, me gusta. Y a ella también. Luego he comprado estos snacks barra chuches barra lo que sea. Y este es de vitamina C porque pienso que un complemento pues nunca viene de más. Y no sé qué es exactamente porque no tengo ni idea. Pimiento rojo, tomate seco y escaramujos troceados, sin colorantes, conservantes o azúcares añadidos. La verdad es que le gustan porque, lo siento, pero ya lo he probado casi todo. Bueno, esto no. He probado esto y algunas cosas más que os enseñaré ahora porque me supo mal que viniese la caja coco ahí oliendo como una desesperada y que no comiese nada. Así que, como me vino el jueves y hasta hoy lunes no estoy grabando, pues le he querido dejar probar algunas cosas. Esto también ya lo hemos probado. Y son dados de piña que la verdad que a la coco le encantan porque se muere por ella. Y cuando hacemos el juego de los saltos, pues siempre las recompensas son estas cajas. Y esta de aquí, que no le ha gustado mucho, que son raíz de diente de león. No le ha gustado mucho, no sé por qué, pero bueno, aún así se lo seguiré dando porque, como todo esto es bueno, que coma de todo ya viene bien, para su salud también. Y es de la marca Bunny, que también me habéis dicho que está muy bueno y lo he visto muchísimas veces por el Instagram, que era la nueva marca o algo así porque no me enteraba muy bien. Pero tenía muchas ganas también de probarla, a ver qué le parecía. Y la verdad es que huele muy bien, ¿eh? Porque ya lo estoy oliendo yo. Y creo que... Y ya está, se acabó. Esto era todo. Ahora os iré enseñando a ver cómo reacciona la... Coño, no me caigo. La coco ante todas estas cosas que seguro que, por lo que veo, casi todo ha probado, por no decir todo. Y nada, espero que os guste. Esto es Freyser. Ten cuidado. Vamos súper aprobado. Ya está, ya está, ya está. Ya está. Coco, ¿qué opinas? Ah, pues sí. Sí. Y ya está, ya está, ya está. ¡Suscríbete!